Ya viene el sábado, es el Teletón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, mi querido Joaquín, con el gusto de estar siempre contigo. ¿Cómo va todo? Cuéntame ya, ¿no? Después de este receso sanitario. Sí, pues mira, ahora sí que siguiendo con lo que comentaba ahorita el doctor José Antonio, yo creo que viene muy al caso el tema de Teletón y en una reflexión en dos sentidos, Joaquín. Por un lado, es verdad, estamos viviendo en una sociedad tóxica y eso hace que el ambiente sea mucho más complicado. Pero por otro lado, precisamente para contrarrestar ese ambiente tóxico se necesita que una sociedad tenga principios, valores, propósitos, que refuerce la dignidad de las personas y eso, a final de cuentas, construye una cultura ética, que es justamente lo que ahorita se reflexionaba. Entonces, yo te diría, Joaquín, que estamos muy ilusionados, muy esperanzados. Faltan unas cuantas horas, es el próximo sábado 4 de diciembre a partir de las 8 de la mañana. Nuevamente no habrá una mente económica, al igual que el año pasado. Sentimos que este año también ha sido un año excepcional. Sin embargo, claro, quisiéramos poder recaudar al menos lo que recaudamos el año pasado, que fueron 380 millones de pesos, porque hay cientos de miles de niños que apoyar. Fíjate qué dato más extraordinario, Joaquín, tú que has sido parte de esta obra. Estamos rebasando en números atendidos en estos 25 años, 601.246 niños atendidos desde que dio inicio esta obra de Amor del País. Entonces, ¿cuánto repite la cifra, por favor? Porque esas cifras, que son miles y miles de niños y de familias, ojo, se dice muy rápido. Sí, mira, va de nuevo, 601.246 niños atendidos. Y así como es valioso cada niño atendido, hay que decir que detrás de cada niño atendido ha habido un donador que ha permitido que ese niño sea atendido. El año pasado, por ejemplo, Joaquín, tuvimos 7 millones de donadores el día del Teletón. En el peor año en la historia de México, en medio de un COVID, de una enorme incertidumbre y de una terrible crisis mundial, ¿no? Y aunque suene a frase cursi, de verdad el corazón de México no está en crisis. Nunca ha estado en crisis y lo vemos en terremotos, lo vemos en teletones. La generosidad del que menos tiene, la generosidad de los niños, es realmente lo que cohesiona y le da sentido de trascendencia a la sociedad mexicana. Ahora, Jovi, esto viene en un momento de polarización, como decía el doctor Lozano, y yo siempre insisto, y esto es lo que yo quiero decir, que el Teletón se ha convertido en un bálsamo, en un bálsamo y un factor de unidad. ¿Por qué? Porque ahí no hay ni jifís, ni chairos, ni buenos, ni malos, ni liberales, ni conservadores, ni los de arriba, ni los de abajo, ni los de izquierda, ni de la derecha. Ahí somos donadores de una causa extraordinaria. Punto. Y además, en el anonimato. Así es, Joaquín. Fíjate, y además, además de que el sentido de la donación genera una unidad muy grande en nuestro país, como dices tú, de todo tipo de pensamientos, ideologías, críticos o no críticos, ahora que este año y medio hemos venido atendiendo con tanta intensidad también el tema del COVID, recordarás que colocamos más de 500 camas en los diferentes centros de Teletón en el país, el donativo cobra un nuevo significado, es decir, no es un donativo solamente para los niños con cáncer, para los niños con autismo, para los niños con discapacidad, es un donativo para ti y para mí, para toda la sociedad. Fueron más entre las camas colocadas, el seguimiento epidemiológico, el 01800 Teletón de orientación general, la atención psicológica, las vacunas que ahorita estamos colocando, estamos hablando de un poco más de medio millón de mexicanos que alrededor del COVID recibieron algún tipo de beneficio por la fundación Teletón. Entonces, nunca mejor dicho, ayer hoy siempre es por los niños, pero también es por todos nosotros. El valor de lo donado generó unas instalaciones, unos centros que tienen una calidad tan importante que en los momentos difíciles se ponen al servicio del país. Y si ahora, por ejemplo, Dios no lo quiera, querido Joaquín, esta nueva cepa que viene del sur de África generase un momento de gravedad en el país y tuviésemos nuevamente que pasar a los niños nuevamente un concepto de telerehabilitación, por supuesto volveremos a ofrecer los centros a todos los mexicanos que lo necesiten. Yo creo, Michovi, que tenemos como la mayoría de los mexicanos somos de última hora, compramos el vuelo del avión, el boleto de avión el día anterior, el boleto del cine el mismo día, sí. Yo creo que debíamos hablar el viernes, en la víspera del arranque, para que nos des detalles de todo lo que va a ser este teletón y sobre todo, para remover Michovi, eso que está dentro y que en los momentos difíciles a veces se dispara afortunadamente, pero a veces también se guarda. ¿Te parece bien? Claro que sí, Joaquín. Claro que sí. Hemos preparado un gran evento para el sábado. Con gusto te doy detalles el viernes. Bueno, pues ya estamos, Michovi, el maratón, el teletón empieza. El maratón de aportaciones, de donativos, el teletón empieza. El sábado a las ocho de la mañana. Y ya es diciembre, además, Michovi, y diciembre es un mes que a veces nos encuentra con lo mejor de nosotros. Mira, en diciembre es el día de la Virgen de Guadalupe. En diciembre es Nochebuena, que luego se desdeña. En diciembre es Navidad. En diciembre es Nochevieja, que son cuatro días fundamentales en donde uno se mira un poco hacia adentro y uno se mira con los demás y se abraza. En diciembre es el teletón. Es un momento de hacer una pausa, una reflexión y descubrir que quizás, si bien ha sido un año y medio muy complicado, para algunos lo ha sido más. Para algunos lo ha sido más. Y estoy hablando de los niños con cáncer y estoy hablando de las personas con discapacidad. Que si, por ejemplo, antes les costaba trabajo conseguir un empleo digno y bien pagado, hoy probablemente les cueste mucho más trabajo. Y si antes vivían en pobreza, quizás hoy viven en extrema pobreza. Por eso vale la pena hacer este alto y sacar lo mejor de adentro de nuestro corazón. Gracias, querido Chobi. Nos vemos el viernes, Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Te mando un abrazo con cariño. Igualmente, querido Joaquín. Te quiero mucho. Gracias.